Hola a todos yo soy Ian y estamos de regreso aquí en Medieval 2, acabo de regresar de un pequeño fallo que tuve, algo bastante tonto, no tenía el micrófono activado, pero bueno está bien no pasa nada, vamos a regresar aquí al nivel de Cementary Hills que es el nivel 2, vamos ahora a completarlo ahora si en su 100% vamos a sacar los calis y vamos a continuar con lo que nos corresponde hacer en esta precisa parte. ¿Qué toca hacer? Si es cierto, bueno este, yo les había dicho que este nivel no lo podemos pasar a la primera, un 100% porque necesitábamos simplemente un objeto que ahorita vamos a recuperar, que necesitábamos el mazo, o sea el club aquí en inglés, que cosa que ya tenemos, nos queda un poco porcentaje, pero con eso es suficiente, en total ahorita nos lo van a regenerar y vamos a continuar todo y ahora si si vamos a conseguir el 100% del mundo, sobrarle el mundo, pues sí, un nivel, como quieran decirle, vamos a conseguir absolutamente todo, ya llevamos 9%, hay que matar a todos estos enemigos, luego hay veces que llegan a sobrar enemigos estos, así que pues igual, enemigo que vean, pues un enemigo que peguele de una vez, vamos a jugar a que somos árabes, aluaba, mira nomás, tenemos estos dos tipos, muérete, adiós, bien, ahora vamos a agarrar esta costillita, perfecto, a ver, tenemos ya nada, no hay ya nada aquí, no, ya no hay nada, aquí tampoco, entonces vamos a usar esta cosa que les dije, que es el club, aunque les tenga, aunque tengan solo este porcentaje, nada más ustedes vengan aquí, cállate tú, vamos aquí, realizamos esto acá, vamos a usar esta cosa, vamos a matar a estos tipos así, uy, 52, y ahora si le pegamos a esta cosa, nos recupera en su 100% el mazo este, ahora sí, vámonos a llevárnoslo, salimos aquí, y ahora vamos a salir para este lado, y pues ya que tenemos una vez esta cosa, pues, pues sí, les voy a enseñar ya el último secreto que me tomó a mí encontrar, no es precisamente este que está aquí luego, luego, pero, este, me tomó, o sea, lo descubrí que hace hasta el final, y eso porque me acordé, dije, oye, hasta el final, en el mero principio hay algo bastante raro, entonces, pues, lo terminé descubriendo ya hasta el final, y pues ahorita vamos a ir directamente por él, venimos por aquí, y vamos a hablar con este tipo, y me voy a callar. Ah, fresh air, we hate these dark old caves and their filthy stench of old witches, a coven of the warty old hags lived here once, unholy fires burning all night while they brewed up unspeakable muck in their cauldrons, they moved on years back, but the smell still makes our eyes sting. 80%, ya nada más nos hace falta 20, quítate, quítate, miren, aquí hay un secreto, oh, mira, se está moviendo, no, a ver si, de aquí, ¿cómo era? No, esta no, esta no, esta es más adelante. Ah, ok, no, pero antes, antes, antes de venir por aquí. Ah, es cierto, antes, 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 hay que hacer primero esto, vas a ponernos esta cosa una vez más, con el botón cuadrado, miren. A ver si se quema. No. Pues no, a ver. Ah, ok. Si brinco. Ok, entonces voy a tener, yo creo que voy a tener que salir a quemar esta cosa. A ver si de aquí, entonces tiramos esto, mira, si lo ponemos en el fuego, mira, se quema. Eh, pues eso nos va quitando el porcentaje del uso de esta cosa, entonces vamos a usarlo rápidamente aquí. Ah, ok, no me acuerdo sinceramente cómo iba. Entonces, bueno, no es cierto, por acá. Ok, pero esto ya se apagó, entonces vamos a hacer esto otra vez, vamos a venir a quemar. Otra vez esta cosa, este, este cacho de carne, yo no sé por qué cuando lo jugué por primera vez decía que era un cacho de carne. Pues bueno, pero pues tiene toda la forma, ¿no? O sea, nada más quítale el, póngale el mango de color por el narco y podría aparecer un cacho de carne, ¿no? Yo digo. Ahora venimos de este lado y ponemos, llamamos esto aquí. Y los enemigos nos van a empezar a caer como locos, entonces vamos a empezar a matar a todos, absolutamente todo. Y vamos a agarrar todo lo que hay aquí, porque al final de esto se cierra, miren que tenemos ahí, tenemos el cáliz. Entonces, vamos a agarrarlo rápidamente, vamos a matar a todos estos tipos, 95%, ya lo tenemos. Corre por el cáliz, pero todavía no acaba el nivel, así que vamos a matar igual a todos, por si acaso. Al eje de mi, agarramos esta cosa que la necesitamos. Sí o sí, cierto, ya me acordé para qué es eso. Ok. Sí o sí, tienen que venir ahí ustedes a esta parte. Ok, terminamos con todo esto, ya tenemos el cáliz, ya tenemos absolutamente todo, ya podemos salir. Pues no, no se puede. Aquí venimos por acá. Y de aquí yo me acuerdo que hay que hacer algo. Será de este lado. ¿Cómo era? Ah, así, era tan sencillo como hacer eso. Pero bueno, entonces ahora. Aquí nos habla, que dice... Oh, mira, esto de aquí, pues, los dejo desde el principio. Y pues esto aquí nos habla de lo que acabamos de recoger ahorita, que es el talismán de las brujas. Y bueno, ¿para qué nos sirve el talismán de las brujas? Yo me acuerdo que sirve para que nos den unas pociones. No es cierto, son misiones extras. Son misiones secundarias, sí cierto. Y pues también las vamos a tener que hacer sí o sí. Entonces les dejo aquí esta cosa para poder, este, empezar a hacer. Y pues bueno, ya sacamos absolutamente todo. Ya nada más vamos a ver si esto se rompe, ¿no? Y ahí está. Entonces ya nos podemos ir. Tenemos que acabar el nivel como es normalmente. Ya nada más vamos a hacer eso rápido. Corre para ya no estar perdiendo tiempo. Ya tenemos el cáliz, que era lo que nos importaba. Y sacamos, miren, sacamos un objeto importante que nos va a hacer acreedores de niveles secundarios. Así que vamos a... Ok, ya esto en la parte pasada no me pegaba. ¿Cómo es posible que ahorita me estén pegando? Solo, solo suben y no subes. Eso, quédate aquí. Solo pasa aquí. Eso ya déjalo ya para ahí. Eso ya es... Ya es meramente secundario. Pum. Sube. Ahí está, perfecto. Ya nada más solo queda este tramo. Ah, y bueno, mira. Bueno, que se acabe esto. Ya, destruyanse. Pum, se muere. Vamos a recuperar la vida. Corre, quédate aquí. Mira nomás, mira cómo va subiendo lentamente, lentamente. Sube, tú sube, tú sube. Ahí está, estamos al máximo. Nada más vamos a agarrar este último cofrecito con dineros. Y ahora sí sí terminamos el nivel. Y ahora sí sí vamos a ir directamente a donde tendríamos que haber estado. Desde el mero inicio vamos a venir aquí al salón de los héroes. Vamos a ver qué nos dicen. Creo que luego a veces no dicen nada, entonces... No, a veces no dicen nada. No es cierto, sí dicen. Ay Dios, es temprano y pues ya me está cerrando el sueño, tal vez. Pero bueno, no está bien, no pasa nada. Entonces, a ver, ya venimos a hablar con este tipo. Este tipo ya no nos va a hablar ahorita en este momento. Y bueno, ¿quién es el siguiente que nos va a hablar? Tiene que estar aquí abajo. Y pues este es este tipo. Y no más. Ah, Fortescue, what's this I hear about that arch-cad Xerox still being alive? Thought you killed the fella. Never mind, you old warhorse. Better show him what's what, eh? I expect Johnny's zombies a bit more of a handful than you remember. How are you doing for weapons? Here, take my warhammer. It'll smash anything and it won't fall apart like a club. I only ever get to use it cracking walnuts around this place. Nonsense, Fortescue. I won't take no for an answer. Knock a few heads for all stand your iron, curie. Y pum, miren que tenemos. Tenemos ahora el mazo que es muchísimo mejor que el cloth, que este, que el otro mazo. Bueno, este es un artillo. Este es un hacha de guerra, como dice. Warhammer. Bueno, aquí dice hammer, pero pues el tipo este es un warhammer. Entonces vamos a dejárnoslo equipado. Vamos a usarlo. Uy, mira nomás. Pum, pum. También lo podemos cargar exactamente. Madre, pero no me le puse a la pared. Pum, mira nomás. Como si explotara. Entonces vamos a salir de aquí y nos vamos directamente. Vamos a hacer directamente a lo que nos toca hacer. Ahora sí, sí, en esta parte. No sé sinceramente cuánto vaya a durar, pero bueno, vamos a meterle velocidad. Vamos a jugar un buen rato, porque la verdad ya le tenía bastantes ganas al juego. Vamos a guardar el progreso. Sí, por si acaso. Para que no pase nada raro. Total, ya tengo aquí la grabación. Vamos a sobreescribir, sí. Y bueno, ya. Luego de haber terminado este nivel. Ahora sí, vamos a regresar a donde nos quedamos. Después de terminar este nivel, terminamos... De este lado. No, aperte, para acá. Acá. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es... Vamos a regresar aquí al cementerio. Vamos directamente allá. Pues bueno, este nivel es básicamente el segundo, ¿no es cierto? El primero. Después el de la introducción. Pero ahora vamos a ir de regreso. Vamos a ir a otro lado. Vamos a usar el martillo, mira. ¡Pum! Se los puede matar. Mira, nada más estos los... Con estos, a estos chiquitos los matas con una. Nada más un golpe. Estos grandotes, ¿cómo me...? Los odio. Pero bueno, igual también se mueren con uno solo. Mira, mira, mira. Nos vamos a usar un ataque cargado. Esto únicamente, pues simplemente los aleja. O los puede llegar a matar con este tipo de aquí. Pero pues lo más viable que yo les recomiendo, pues es darles un masazo así. ¡Pum! ¡Pum! A los dos desgraciados. Tenemos el 31%. Oye, miren, si le pegan estas... Manitas, les dan una moneda como me acaban de dar ahorita. Hasta apenas me acabo de dar cuenta. ¡Pum! Otra monedita. Muerte para todos. Van a morir aplastados. Mira, qué bonito, qué bonito. Y pues bueno, aprovechando esto ya de una vez que es el inicio de esta parte, pues... Este, los quiero invitar a que se den una vuelta por el canal. Y que se suscriban, me regalen un bonito comentario y me regalen su like. Y miren, ya tenemos esta cosa nueva que es el escudo de... De plata. Tenemos el de cobre. Tenemos el de plata que simplemente... Dura más, tiene más vida, es más útil. Pero pues el que realmente yo uso va a ser el dorado. Pero pues eso lo vamos a conseguir muchísimo más adelante. Así que... Ahorita no me preocupo por los escudos. Creo que... Pues es... No es... No los usas mucho que yo sepa. O bueno, al menos yo no los uso mucho porque... No sé, yo juego a lo loco. Ya saben. Entonces, ahora sí, sí, les decía. Pues, este... Me ayudarían bastante, ¿no? Suscribiéndose, dejándome un bonito comentario y que se den una vuelta por el canal. Yo nada más les pido eso. Y pues, ya, ya, ahí está. Ya dije todo lo que tenía que decir. Y pues, bueno, también les, este... Los invito a que se den una vuelta por los streams. Realmente desconozco que estaré streameando cuando ustedes estén viendo esto. Así que... Mejor no digo nada y mejor me quedo calladito. Pues ya saben, ya están completamente imitados. Sí, ahora sí, sí. Vamos a continuar aquí. Aquí ya están todos... Todos estos tipos ya están muertos. Ok. Vamos a venir de este lado. Espérate, porque aquí ahí para arriba... Hay vida, creo. Exacto, mira, ya del otro lado ya está cerrado. Ahí es donde fuimos a conseguir el primer cáliz. Está aquí luego, luego, de hecho. Brinca. Ahí está. Brinca, brinca. Está aquí. Aquí donde estoy pegando, matando el 100% en el primer nivel. Aquí puedes conseguir el cáliz. Entonces, ahora sí, sí, vamos a matar a todos estos tipos. Vengan acá. Ay, mira ese caballo. Pégale. Mira, este tipo no tiene cabeza. Pero ya vieron la barbaridad de vida que baja. Pero bueno, a ver, ahora sí, sí. De este nivel sí me acuerdo que a mí se me complicó bastante. ¿Por qué? Porque en este nivel hay un jefe. Es un jefe... Es un jefe muy... Bueno, es un... Está chido. ¿Cuánto se les puedo decir? Todos los jefes de este nivel, de esto, de este juego están muy, muy, muy chidos. Por ejemplo, este jefe de aquí me gusta bastante porque son dos lobitos. Ahí lo dejo. Vamos a irnos con el máximo de vida. De eso sí me acuerdo. Hay que irnos con el máximo de vida. Pero el jefe está más adelante. Pero igual de todas formas, vamos a tope de vida. Vamos a entrar por aquí. Aquí hay que usar esta cosa. Use el Skull Key. Por ejemplo... Ay, mira, aquí hay lobitos. Estos lobitos también hay que despatarlos para que nos den porcentaje. Ok, aquí... Ya me acordé. Ya me acordé si ese es el nivel. Aquí hay un jefe. Aquí necesitamos una runa para poder entrar ahí adentro. Vamos a ir directamente a buscarla. Creo que está aquí arriba. En efecto, miren. Si no me acuerdo. Si no, no estoy tan ansiando como les digo. Uno de la estrella. A ver, tú, lobito. Un lobito. Unos Chems. Le estamos dándonos masas a los Chems. Es que me da ansiedad. Me da ansiedad. No, ya te caíste al agua. Ah, pues miren. Si quedamos directamente al agua. Pues miren. En cuanto nos baja directamente una barra de vida. Entonces, cuando pasa esto. Usamos una botellita de estas que tenemos. Es como una segunda vida. Entonces, este... Igual hay que administrarnos bien todo eso. Y pues para recargarlas. O tomamos estas botellitas chiquitas. Que están sueltas por el nivel. O nos vamos a esas fuentes de vida. Para rellenarlas. Así de fácil es como las rellenamos. Y pues bueno. Hay que abrir el camino. Ah, miren. Estas son las que les hablo. De esas que están ahí. Pero bueno. Ya ahorita les enseño como se le llenan. Bueno, ahora sí. Sí, vámonos directamente aquí. Porque aquí necesitábamos la runa esta de la estrella. Nos bajamos por aquí. La ponemos. Ahí está. Vemos esto. Vemos este dinero. Estas botellitas. Y miren. Ya nos fue casi toda la vida. Entonces vamos a entrar ahora sí. Directamente aquí a este hoyo. Y miren. Ya tenemos aquí. Tenemos aquí el calis. Pero. Vamos a matar primero a todos estos enemigos. Ni siquiera. Ok. El 4 me falta 16%. Entonces. El otro 16% lo vamos a conseguir aquí. Vamos a conseguir absolutamente todo. Técnica. Ahora sí. Vamos a continuar. A ver. Tú. Ven acá. Tipo. Ya ni me acordé que estábamos contigo. A ver. Muere. No muere. Pero pégale al patustia. Ahí está. Suelta el 14%. Vamos a ir directamente para allá. Ya usamos otra maldita botella. Pero está bien. Está bien. No pasa nada. No pasa nada. Mientras. Ya no baje de esta. Todo bien. Todo bien. Vamos a recuperar 12%. Solo 12% para el calis. Ahí está. Ya de un golpe. Solo 10. Solo suban. Nada más. Ten un brinco. Y ya sube. Uy. Nada más hay que tener cuidado aquí. Nada más aguantenme. A ver si nos está haciendo nada malo. Ok. Está bien. Es que a mi coneja le digo que no es una coneja. Pero pues es simple. Se mete a la puerta de los cables. Y pues los muerde. Y pues yo me enojo. ¿No? Porque me muerda esas cosas importantes. Pero bueno. Está bien. Vamos a asesinar a todos estos tipos. Muera. 95%. Solo quiero 5%. En tu. Vamos a agarrar esto. Pon. Órale. Ok. Ya tenemos el 100. Vamos directo. Vamos a ir rápido por ello. Mejor. Vamos por aquí. Haremos. Correr. Corre Sir Daniel. Corre. Agarrar el caliz. Bien. Ahora ya no hay que morir. No te quedes atorado. Hay que venir. De todos nos vamos a tener que pasar por los otros lados. Vamos a ir directamente primero arriba. Porque hay que empezar a jugar esto para empezarnos a abrir el camino. Ahora dejamos esto aquí. Porque quiero esta vida de acá. Ok. 300. Ya estamos a nada. Voy a subirle la otra botellita. Entonces empujas esto. Haces el camino. Que tú no te caigas. Está bien. Está bien. No pasa nada. Entonces ya podemos dejar el tipo este de ahí. Vamos directamente. Acá. Ahora sí. Vamos directamente al otro lado. Vamos a ver qué hay que hacer en el otro lado. Porque pues van a salir enemigos. Así que voy a. Voy a cargar esto. Voy a ir lento. Quítate. Otro. Vámonos. Eh. Es un malito. Es un malito genio. Ahora sí. Vamos a jalar esta otra parte. Este otro bloquecito. Creo que hay algo aquí que también me sirve. Pero para eso igual creo que necesito esta cosa. Ah. Mira aquí hay una botella de vida. Igual me sirve. Ok. Y ahora ya tenemos dos. Nos hace falta solo una. Jala esto. Tú jala. Jala. Sí Daniel. Jala. No entiendo cómo es posible que un esqueleto. Un cuerpo. Un puro. Sí. Sí. Simplemente un simple esqueleto tenga tanta fuerza para mover. Una de estas cosas. Pero bueno. Está bien. Es lógica de los juegos. Ahora sí. Con cuidado. Ya tú. Quítate. Porque. Conozco. Ahí está. Ya lo podemos dejar así. Ahora sí. Sí. Vámonos de aquí. Entonces esto. A ver. A ver. No sé ni qué estoy diciendo. Ahora sí. Vámonos por aquí. Salimos de aquí. Vamos a ver. Salte de bien de aquí. Ya vete. Vamos a pegarle la manita. No más porque soy un maldito avaro. Quiero una moneda. Ahí está. Siento que me hace falta algo. Momento. Vamos a pegarle la manita. Vamos a pegarle la manita. Vamos a pegarle la manita. Bueno, ahora sí, sí, ya regresamos. Nada más hay que tener ahora sí cuidado aquí porque aquí quiere dar un brinco malévolo que nos puede matar sí o sí. Vamos a empujar ahora a esta otra plataforma. Vamos a ver si nos podemos... Oye, mira, sí, me lo puedo llevar. Vamos a ahogarlo al tipo este. Y sí, mira. Igual, mira, también nos da porcentaje para el ca... Bueno, ya, no me voy a... Tengo la plataforma esta aquí para caer directamente. Y me está ganando el sueño. Vamos a ver si le podemos comprar algo al tipo este. Vamos a comprarle todo. Vamos a quedar con este poco. Creo que el dinero no lo uso mucho. Míralo, míralo, míralo. Así que... Y no me quiero arriesgar. Solo un brinco. Ya, ahí. Otro brinco, otro brinco. Y ahí está, ahora quédate aquí. Voy a empezar a curarte toda esta vida. Miren cómo van subiendo poco a poco las botellitas estas de vida. Vas a ver hasta dónde me dejan subir. Más bien, ¿cuántas me dejan subir? Bien, 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 bien. Sí, ya se está empezando a acabar esta cosa. Así que... Con que me subas dos. Con dos soy más que feliz. Sí, dos máximo. Entonces vamos a dejarle esto así. Y vamos a hacer directamente la pelea contra el jefe. Y así, prepárate para la batalla contra el cuartelán del cementerio. Mira qué son esas cositas. Este jefe es relativamente sencillo. Nada más hay que... Mira, cuando... Estos brillos empiezan a aventarse... Así a lo loco. Es cuando nosotros les podemos empezar a pegar. Pero... Vamos a... Este podemos usar esta cosa. No, no le pego. Ahora se va a aventar el otro. Ok, así sí le podemos pegar. Ahora va el otro. Pero aquí nada más hay que apuntarle bien. El otro. Mira nomás, eh. Mira nomás. Controladito, controladito. Bien, 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 bien. Ahora va el otro. Mira nomás. Ya le vamos a bajar a mitad de la vida. Mencillito, eh. Y no sé por qué la primera vez que yo lo jugué. Se me complicó bastante. Es que no sabía qué hacer, sinceramente. Y hasta que me di cuenta y dije... Oh, mira. Es que se avienta primero uno y luego se avienta el otro. Ok, ahora vamos a darle... Con otra cosa. Vamos a darle unos... Vamos a meterle espadazos. Ok. Nada más igual hay que tener cuidado. Conociéndome me van a... Estoy seguro de que me pueden matar. Ok, 128 de vida. Ya están a nada de morir. Pero pégales. A ver, ahí va el otro. Ahí va el otro. Y... Ok, le hacemos otra botella de vida. Ahora, vamos a la segura. Vamos a usar el maldito arco. Pero pégale a ellos. Y no pasen por los brillitos del otro perro. Porque si no, este... Les hace daño. Así que... Tengan cuidado. Ahora va a avantar el otro. Ok. Uy, mira, ahora sí. Ya le ganamos. Ahora sí. A las estas cosas. Dicen que las... Estos guardianes ya fueron... Derrucados y una cosa así. Mira, ahora podemos correr con el botón triángulo. Mira. Para eso lo que necesitaba. Ya decía yo que sí podía correr. Pero no sé si necesitaba algo. Pero bueno, ahora sí. Sí, vamos a terminar aquí. Bueno, primero va a ver este tipo. Y me callo. Oye, se oye peligroso eso que acaba de decir. Pero bueno, vámonos directamente a este cuarto de los héroes. Vamos a ver qué nos dan. Sí, solamente a mí me acuerdo cuáles eran las recompensas. Yo me acuerdo que eran espadas, arcos, mazos y escudos. Y ya. Botellas de vida y dineros. Aunque eso de dinero simplemente... Sí, es como que muy inútil, ¿no? Vamos a hablar otra vez con el tipo este. A ver qué nos dice. Y miren justamente lo que les estoy hablando. Miren nada más que nos vienen a dar dinero. Pero... Mmm... Vamos a tomarlo. Vámonos directamente a lo que sigo. Ahora sí. No, quiero sí, quiero salir. Ahí está. Vámonos directamente. Oh no. Gastamos casi 100 flechas. Y eso me da miedo. Y eso me da miedo. Ah, maldito sueño asqueroso. Son las 11.14 de la mañana, así que... En teoría ya no debería de tener sueño. Pero bueno. Ahora sí, a ver. Directamente vamos a guardar. Y ahora se nos saben dos caminos. Uno de los caminos... Eh... Nos continúa directamente a lo que es la historia. Y el otro simplemente es este... Otro camino secreto. Pero pues igual. No es un camino secreto. Sino más bien son... Este... Es otra ruta alterna que no tiene... Este fin. De hecho creo que vamos a ir por un objeto. Como vamos a ver. Este creo que vamos a usar. Si no mal recuerdo. Y este de la Tierra Encantada. Eh... No me acuerdo. Creo que igual aquí no podemos conseguir todo el... Porcentaje de un Calis. Así que... Está bien, vamos a ir. Vamos a jugárnosla. Vamos a irnos directamente aquí a... Scarecrow Fields. Porque sí, creo que ya me... Creo que sí, les digo. Creo que por esta ruta vamos a ir directamente por un objeto. Y ya me cayó. Ay no, esos malditos espantapájaros. Ya me acordé. Esas cosas sí son castrosas. De eso sí me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Porque estos tipos sí son bien perritos castrosos. Pero bueno, ahora sí. Vamos a ir directamente. Vamos a empezar directamente el nivel. Aguas con estos tipos. Una mamá. Están ahí. Y... Mira, 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 mira. Tipo este. Ok, así no le podemos hacer daño. Solo le podemos dar daño con la espada. Miren, miren. Vamos, miren. Sumamente castrosos. Hay que tener bastante cuidado por estos. Porque estos tipos nos dan para el Calis. 5%. Y ahí viene otro. Aparte de eso, agreguele... A los malditos estos espantapájaros. A los malditos estos cuervos. También nos hacen daño a nosotros. O sea, ¿qué caso tiene? Ya, muérete. Ahí está. Perfecto. Aquí hay bastantes cosas por buscar y por investigar. Aquí vamos a ver ahorita algo muy cool. Desde aquí. Aquí viene el tipo este. Este sí lo podemos matar normalmente. Así que... No tengan... No se espanten por estos tipos. Aunque parezcan grandes. Plisticar. No, estos dos tipos me pueden hacer daño. No, no se preocupen. Vamos a mover esto. Es del otro lado. Cierto, necesito hacer algo. A lo mejor que sí. Güey, es de dos. Vamos a pegarle con el mastillo. Brincarle. No. Ah, mírate el otro. Era del otro. Ven acá tú. No me piques. Cállate. Ahí está. Aquí necesitamos la runa de la noche. Así que ahorita la vamos a ir a buscar. Creo que está de este lado. Primero vamos a matar a todos estos tipos. Tú. Tiene que salir otro. Si no es que ya se salió, pero... Vamos aquí directamente. Ah, mira. Vamos a usar el club. Pero no te quemes tú. Quema esta cosa. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí sobre la paja. Hay que usar otro tipo de estos. Ok, sí se quemaba esto. Pero bueno, al menos tenemos estos tipos. Así que lo vamos a matar por el porcentaje. No es cierto. Mira, sí se está quemando. Bueno, vamos a dejarles hoy. Vamos a quemar otra vez esta cosa. Pero vamos a quemar el otro. De estos. De paja. Hay que salir algo. No, bueno, vamos directamente. Vamos. Vamos a seguir investigando por acá. Vamos a ponernos la espada. Espada pequeña. Aquí hay algo. Aquí hay vida. Mira. Hay bien. Excelente vida aquí. Este tipo que nos vende cosas. No lo vamos a usar ahorita. Aquí de este lado. Dinero. Nada más. Ok. Ahora vamos directamente aquí. Y aquí vamos a ponernos. La ballesta esta. Pasen directamente por aquí. Entre los pies de aquí. Y vamos a dispararle al maldito gremlin. Este chiquito. La cabeza. Y ya se cae. Falta el tipo este chiquito. Ahí está. Se cae. Nos da la runa de la luna. Mira nada más. Venimos a ponerla aquí adentro. Vamos a entrar por aquí. Ok. Ah, sí. Eso sí. Pues hay que pegarles igual. Vamos a darles. Otro de estos. Me viene perfecto. Bueno. Vamos directamente ya. Yo creo que no les podemos pegar. Pero bueno. Está bien. Ahora sí. Vamos directamente aquí. Y ahora cuidado con esto. Porque eso nos hace daño. Todo aquí en este juego nos hace daño. Así que vamos a quedarnos aquí en la vida. Muy bien. Gracias. Vida. Vamos a llenarnos. Todo lo que podamos. Así es. Vamos a llenarnos absolutamente todo. Eh, pues bueno. A ver. ¿Qué les puedo contar? Mira. Ya estoy viendo ahí cosas feas. Vamos a ponernos la espadita. Porque la espada me da mucha confianza. No sé por qué. Vamos a ver si se llenan los tres botellas. O si adquiera solo una. No. Ya se acabó la vida. Ok. Entonces vamos a continuar aquí. Y atentos ahí. Ahí estoy. Primero tú. Tu casa. ¿Qué es? Escudo de... Esto es de plata. Así que ya lo tengo. Así que ya lo podemos usar. Pero mira. El cual no sirve de mucho. Mira. Ya me lo quitaron. Ya me es de nuevo. Vamos a recuperarlo mejor. Oh, yo. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Son castrosos estas malditas? Estos malditos se espacan a pájaros. ¿Qué? Hay que pegarles a distancia. Estar corriendo, moviéndote. Estarles pegando. Y aparte, les digo yo. Puedo jugar al puro menso. Mira. Bueno. 50%. Por ciento del calicia. Lo tenemos. Vamos a equipararnos una vez más la belleza. Vemos este lado. Estamos entre los pies del... Uno este. Se corteamos. Le empezamos a entrarle la cabeza. Ah, pero mira. Ya vieron que ahora la lanza de fuego. Ahora le pegamos al monito este de acá atrás. ¡Pum! Se cayó. Bien. Vamos a ponernos... La espalita. Mira. Para que nos veamos como auténticos caballeros. La runa del caos. Vamos a poner la runa del caos aquí. Exactamente. Y atentos aquí. Porque esta es la parte más difícil de todo el nivel. De eso sí me acuerdo ya. Me acordé. Y aguas. Muchísimo cuidado con meterse a la paja esta. Se cae ahí. En serio. Lo van a lamentar. Primero lo primero. Vamos por aquí. Y nada más miren que hay allá. O sea, es un maldito laberinto esto. O sea que... Primero vamos a... Ahora no le peguen a eso todavía. Todavía no le peguen. Vamos aquí. Vamos a matar a todos estos tipos. Ok. Ok. Ahí está. Antes, antes, antes. Espérate. Eso aquí. Vamos a matar a todos estos. Mejor. Vamos a este. Vas a quemar la cosa. Ahí está. Sigo a mucho cuidado aquí, eh. Porque, en serio, es un maldito dolor de encabeza esto. Muérete tú. No causes problemas. Espérate. Aún necesito esto. Estoy seguro de que todavía necesito la cosa. Está. 80%. Ah, me falta ahí. Bueno, ya. Tomamos esto. 85%. Perfecto. Nada más antes voy a seguir investigando aquí. ¿Qué hay? Mira, aquí hay una botella de vida. Miren, para que vean. Si nos metemos a la paja, miren. Pum. Nos matan. Así que hay que tener bastante cuidado con no entrar ahí. Recuerden. Aquí, literal. Sí, la paja. Aquí, literal. La paja te mata. Así que. Cuidadito con eso. Aguas, aguas, eh. Que la paja te mata. Uh-huh. Pero miren. Puede ser real eso. La paja te mata. Bueno, yo al menos me estoy refiriendo. Uy, uy. Cambio de cámara brusco. Uy, Dios. Bueno, aquí salió otro tipo de esto. Vamos a matarlo. 86%. Perfecto. Primero, lo primero antes de abrir eso. De ahí hay que empezar a matar a los enemigos. Uy, tengo que salir. No sé. ¿Qué podemos? ¿Para dónde? No, no sé. Vamos aquí. Ok, ahí está. Abrimos esto. Ahora sí le pegamos esto. Y miren que va a salir. Sale un dragón. Vamos a pegarle aquí a estos tipos para que vayan acá. Acá el dragón. Y miren, este dragón nos hace el trabajo sucio. Viene para venir hacia nosotros. Viene acá el dragóncito. Ahí está la serpienticita. Bueno, es una serpiente de segundo. Pero se llama Quetzalco. De eso sí me acuerdo que esta serpiente se llama así. No. Y ahí está. Tenemos absolutamente todo. El cáliz. Vamos a ir directamente por él. No me acuerdo directamente. No me acuerdo por dónde está. Vamos por acá. Aguas aquí. Aguas, 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 aguas. Pero pues ya te maté a ti, ¿no? Pero bueno, te voy a dar una muerte digna. No es cierto. Ya me acordé. Terminamos de matar a estos tipos. Venimos ahora aquí directamente. Ya como ya no están estas... Los espantapájaros aquí. Entramos directamente a esta puerta. Y aquí hay como que un pequeño sentijo. Hay que bajar esa cosa. Bueno, para subir. Es muy sencillo. Nada más hay que... Empujar esto. Ahí están los malditos. Me puse a los estos. A ver si. Aventarnos de esto que sí, mira. Mira, todavía nos viene a ayudar el dragoncito. La serpiente está. Ahí está bien. Ya se fueron. A ver, aguas. Ahí tenemos un escuro de estos. Feos. Uy. Mira, pues ya llegaste. Vienes por acá. Te pegas aquí. Bajamos esto. Eso ya se queda ahí. No lo muevan. Agarra esta cosa. En total ya tengo uno de estos. Si ahora sí. No subimos por aquí. Espera, te vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Ajá, mira. Esto nos habla de esto. Y creo que aquí afuera nos habla de esto. De la serpiente está. Vamos a ir a ver. Lo que lo dice aquí. No, aquí no es. Bueno, está bien. No importa. Vámonos directamente a conseguir el cáliz. Vamos a subirnos por aquí. No es cierto. ¿Me hace falta algo? Sí, me hace falta algo para usarlo. Entonces vamos a ir a buscarlo rápidamente. Ah, ya sé. ¿Dónde está? El final del nivel. Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. No me voy a quejar. No. Entres a la paja. Que la paja te mata. Vamos a hacer la frase del día. La paja te mata. Entonces venimos de este lado. Con todo el cuidado del mundo. Vamos a empezar a entrar ahí. Uy, mira. Entren. Pónganse el escudo. Ustedes pasen. Como ya tengo el 100%. Ya mejor no me preocupo por andar matando gente. Puro idiota. Hay que ventar por estos lugares raros. Como soy un maldito codicioso. Uy, hay que agacharse. Por aquí. Aparece que hay dos caminos. No, nada más está esto. Vamos a recuperarnos la vida. Aunque sea botella. Dos botellas y media. No importa. No importa. Yo con eso soy absolutamente feliz. Cúrame. Sígueme curando, por favor. Sígueme curado. Dios, luego de esta ya. Creo que a partir de aquí los niveles. Ya se vuelve a estar bastante largo. Y ya se vuelve más tedioso. Y más de pensar. Pero, ay, Dios. Pero bueno. Así se disfruta este juego. Este juego es así. Quiero disfrutarlo al máximo. Y ahora sí, sí. Aguas aquí. Nada más simplemente lo con acá. Nada más con unos simples brincos. Agáchate. Brinco. Agáchate. Brinco. Agáchate. Brinco. Brinca. Está rápido. Así sigue. Y ahora sí. Luego de estar bien maldita mente ciego. Como siempre. Y luego de un rato otra vez. Vamos a ir directamente. Ahora sí a. Vamos a ir directamente por Calis. Pero primero tenemos que agarrar esto. Y necesitamos esta piecita. Necesitamos esta. Harvest de partes. Seguro que tenemos aquí. Entonces ahora sí. Nada más la tomamos. Y vamos a tener que dar una gran vuelta. Pero bueno. Ya al menos. Ya pasó lo feo. De hecho hasta ahorita me está temblando un glúteo. No sé por qué. Yo creo que a lo mejor. No sé. Siento que me está temblando. Está así todo. Pero bueno. Ya conseguimos todo. Vamos a salir directamente de aquí. Ya no importa el daño que nos hagan. Hacemos nada más. Simplemente no hay que estar muriendo. Ahora sí. Ya matamos a todos los enemigos. Vamos directamente a. No te vayas por ahí. Bueno ya. Está bien. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita vamos a recuperarles. Está bien. Salir de aquí. Y te quedas con esto. Unos directamente por aquí. Corre, corre, corre. Y a estos tipos ya de plano. No importa nada más. Venimos directamente a esta cosa. Y usamos esto. Mira. Pum. Se activa. Ahora sí, sí. Solita se va. Solita, solita, solita. Solita. Y ahora sí, sí. Cuando salimos de aquí. Mira. Pum. Se abre el camino. Tenemos aquí. Una que nos recupera la vida. Vamos a quedar ahí. Y pues según aquí mi obeso. Llevo una hora y cuatro minutos grabando. Es que aparte de que me mataron. Tuve que volver a hacer el nivel. Por lo mismo de que me mataron. Y pues ahorita que encontré todo esto. Pues hasta apenas ahorita. ¿No? Y pues bueno. Allí al fondo se ve la cálice. Y ahí aparte tenemos lo que es. Una botella de bebida. Entonces vamos a tomarla. Entonces tendríamos la barra de bebida normal. Y aparte. Cuatro botellas de bebida. Así que. Uy. Mira nomás. Aguas con el agua. Porque ya se ven mata. Tomamos la cuarta botella de agua. Cuarta botella de agua. Botella de bebida. Ahora sí. Nos vamos directamente. Corre. Sí, ven. Corre. Nos vamos a usar los botones. Porque aquí son más. Son más precisos aquí. Estas cosas. Pasa rápido. Perfecto. Entonces ya ahora sí. Ya nada más vamos a terminar el nivel. Vamos a terminarlo bien. Como es debido. Terminamos de ir por allá. Y ahora sí. Vamos a seguir el camino. Que es por aquí. Oye mira. Este speedrun. Mira. Eso para. Ahí espero. Hay algún speedrun. Un speedrunner de este juego. Y haya visto ese hack. Entonces vamos. Aquí. Ya no importa el daño. Total. Voy un poco. Con mucha. Con bastante vida. Nada más. Venimos ahora por este huequito de aquí. Y terminamos el nivel. Vamos a hablar con el tipo este. A ver qué nos dice. El nivel de la calabaza. No es tan complicado. Pero bueno. Ya vamos a dejar mejor esta parte hasta aquí. Vamos a. Sí. Vamos a. No sé. No sé. Sinceramente. No sé cómo. De cuánto vaya a quedar la parte. Entonces vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a continuar mejor. Ok. No nos dice nada. Solo vamos a ir directamente ahora. Con quién. Este tipo ya está. Ya vamos a ir a ver a alguien nuevo. Vamos a ver. Revisitar a alguien. Uy. Mira. Es alguien nuevo. Vamos a verlo. Fortescue, you jawless arrow magnate. What are you doing back here? What? Call me Mr. Woden the Mighty. How I pity the people of Galamere. that their fate should once again be in the hands of a chump like you. Still, I suppose it's not fair to take it out on them. Take my sword and do try not to stab yourself in the foot. You know, I've always had my doubts about you, Fortescue. You're just not carved from hero material. Oh, tenemos una espada nueva. Bratzor. ¿Qué significa esto de Bratzor? Que esta espada la podemos... Tienen una cierta mejoría. Pero simplemente hay que comprar esa mejora. Con esto, esto, las gargolitas, estas que son la tienda. Pero bueno, ya mejor este, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Pues espero de verdad les haya gustado, que les haya entretenido. Y pues nada, ya nos vemos en la siguiente parte de esto que estoy subiendo. Que es MediEvil. Este, ya saben, suscríbanse si les gustó. Regálenme un bonito comentario y regálenme su like. Y pues nada, ya nada más yo guardo hasta aquí. Y nos vemos en la siguiente parte. Yo soy Ian y... Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!